Bueno, estamos acá con Marcelo Piñatero en el Puente Puyredón, él es Secretario General de ATELANUS. Por favor, Marcelo, una opinión con respecto a las medidas que estamos desarrollando a lo largo y adentro del país y las consecuencias que nosotros evaluamos desde la central que van a tener esta unidad en acción que hemos largado ya hace un tiempo atrás. Bueno, la verdad que la medida es impresionante, es realmente un acatamiento muy alto y bueno, estamos nuevamente en la calle con todos los trabajadores defendiendo nuestros derechos, defendiendo los derechos de la clase y ahora en conjunto con muchas organizaciones, tanto sociales como sindicales, como políticas y bueno, no queda otra que la unidad, la unidad de la clase trabajadora, la unidad de los compañeros, la unidad en la lucha, la unidad en la calle, esto es importante y es un nuevo aviso, un llamado a atención al gobierno, lo venimos reclamando desde hace un montón de tiempo. El reclamo creo que es realmente justo y nos une, nos une en la calle. Con respecto a las críticas más duras que nos hace la derecha, que nos hacen los grandes medios, que nos hace el gobierno, que es la obstrucción de los medios de acceso, el piquete. ¿Qué le podemos decir nosotros a esta gente y a la nuestra, la justificación, el hecho de por qué tenemos que estar cortando y que una propuesta tradicional no nos alcanza? Mirá, nosotros estamos en la calle y la calle es nuestra, la calle de los trabajadores. Nosotros, este es nuestro derecho, este es nuestro derecho de reclamar, es el derecho que nos une con los demás compañeros de organizaciones sociales, con los demás compañeros trabajadores de otras organizaciones obreras. Y ese derecho no lo puede sacar nadie. Y es lógico que nos critiquen, realmente me parece que es lógico que nos critiquen porque está claro que no entienden y que están en contra, están en contra de la clase trabajadora, están en contra de nosotros, de los laburantes y por eso es que critican, van a criticar siempre.